El MOLILAB es un espacio de co-working, es un espacio dedicado a la innovación y a la sostenibilidad y acogemos muy diversos proyectos, desde gente que trabaja en bioconstrucción hasta gente que se dedica al desarrollo de software con base de inteligente artificial, diseñadores, una productora de cine. El MOLILAB está situado en un entorno rodeado de agua, era un antiguo molino y por debajo del espacio pasa la acequia de tormos que desemboca en la acequia de rascaña que está justo enfrente del espacio. Y con esto lo que pretendíamos era rehabilitar una alquería y darle un nuevo uso que permitiera conservar el patrimonio y también poner en valor el entorno en el que estamos situados y no solo por la parte que tiene que ver con el tema de producción agrícola sino también como un territorio, también como un lugar donde es necesario proteger la cultura y su integración con la ciudad de Valencia que está tan cerca. Para mí el SIPAM significa poner en valor este territorio y su importancia para la ciudad de Valencia no solo como espacio productivo, como espacio dedicado a la agricultura sino también como espacio para la cultura, para el ocio y acercarnos a la ciudadanía de Valencia, esta zona que está muy cerca geográficamente pero que en mi opinión no está reconocida o que no tiene el reconocimiento que se merece con el valor que nos aporta. Gracias. 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 Gracias.